Gracias, doctor, por esta entrevista. Usted trabajaba en el Hospital Montespaña de Managua y puso su renuncia a finales de abril, cuando la curva de contagio del COVID-19 estaba en pleno ascenso en todo el territorio nacional. ¿Cuál fue el motivo de su renuncia? Fue un motivo mixto. El Hospital Montespaña no presentó ninguna preparación ante lo que se venía. Ya veníamos viendo en los otros países la experiencia y todo lo que era un contagio. Luego esto venía a ser exponencial hasta llegar al colapso de los sistemas de salud. Y simplemente la dirección del Hospital Montespaña, su dueño, el doctor Aventaña, lo dijo en alguna sesión conjunta de los miércoles. Simplemente él dijo que en Nicaragua no iba a pasar nada, no iba a haber ningún pico de COVID y de que eran falsas noticias de los que intentaron hacer el intento de golpe del 2018. Entonces uno se pone a pensar de que en un lugar, un hospital que es dirigido bajo ese pensamiento, no va a haber ninguna preparación porque él cree que todo es falso. Y lo cual se vino a ver más adelante que empezaron a llegar más casos, casos de tiquitapa, los manejaban en un ultra secreto. Hasta en ese momento se intentó crear un protocolo de qué se iba a hacer con los pacientes. Pero no fue una indicación de la dirección, fue una indicación de los mismos médicos del hospital que ante la preocupación, porque si todos éramos conscientes de lo que se venía, intentaron hacer algo para intentar detener y mitigar lo que se venía de enfrente. Con usted renunciaron médicos generales, médicos internistas, nefrólogos, cirujanos. En ese momento, ¿cuáles eran las condiciones de seguridad y de protección del personal de salud previo a su renuncia? En ese momento, los jefes de servicio entregaron dos mascarillas de tela. Acá uno de los trabajadores bajo su mandato, y era bajo firma esto. O sea, todavía te decían, si la perdían, la pagaban. Se expuso, y expusieron todos los demás especialistas de que lo que se necesitaba en ese momento era por lo menos una mascarilla de N95, porque ya estaban los protocolos internacionales, que en los áreas de mayor riesgo eran los hospitales, porque era donde iban a dar todos los pacientes enfermos. Cero mascarillas de tela, cero protección, no había un protocolo estricto, una ruta del paciente con COVID. Continuaba la consulta externa, exponiendo a los médicos de la consulta externa a la exposición ante la cantidad de pacientes que miraban, entre uno hasta 30, 35, procedimientos de endoscopía, o de otorrino, en los cuales se expone la vía aérea a la emisión de partículas, por el mismo procedimiento como tal, que emite aire y emite partículas, cuando todas las guías internacionales decían que no, que habían que omitir esos procedimientos y dejar solo los estrictamente de emergencia, al igual que las cirugías. El independiente Observatorio Ciudadano registra cerca de 40 médicos y profesionales de la salud que han fallecido en el marco de esta pandemia del coronavirus, ante la falta de protección de parte de las autoridades del Ministerio de Salud. ¿Cuál es el sentir del gremio médico, de aquellos colegas suyos que conoce y que siguen dentro en la lucha contra el coronavirus en los hospitales públicos? Buena parte, la mayoría de los colegas que siguen en el servicio, les toca poner de su bolsillo para conseguir su material de protección, porque los hospitales no le están dando el material suficiente, incluso en algunos hospitales del seguro, aparte de los que son públicos. Y pues les toca poner de su bolsa, una de las quejas que exponían los colegas que fueron despedidos, es que no les estaban llegando los materiales de protección de las donaciones. Simplemente se hicieron humo y no estaban siendo presentes porque eran cantidades considerables de material que vino de China, que vino de los otros países, y no están llegando el personal. Simplemente no están llegando. Se ven en las redes sociales, de pronto, hay llegados personalidad al gobierno que aparecen con cantidades absurdas de mascarillas, incluso algunas personas venden kit de prueba rápida de coronavirus, lo cual solo el ministerio tiene acceso a eso, ni siquiera en los laboratorios privados, porque si un laboratorio privado osa a introducir una prueba de COVID, simplemente no cierra. Doctor, este martes y miércoles, las autoridades del Ministerio de Salud despidieron a 14 médicos especialistas de diferentes hospitales públicos de Managua y del interior del país, y los despidos continúan por demandar la transparencia en la gestión y la administración de esta crisis sanitaria. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo evalúa usted esta decisión oficial en momentos en que la población urge del respaldo de todos los profesionales de la salud en el país? Mi visión personal es un atentado contra la población. Tener un sistema de salud que está en crisis y lo está dejando peor todavía. Es impotente porque los colegas no pueden hacer nada, son despedidos y se quedan ahí o lo sacan a golpe o cualquier cosa les puede pasar hasta quedar detenidos. Entonces, es lamentable, es una situación muy delicada, muy preocupante, porque esto puede ser el inicio. Es muy sabido en el gremio médico que el MINSA tiene la lista negra del personal de salud. La lista negra es que si te vieron en una marcha en el 2018, ya estás en esa lista y no a trabajar en el sistema de salud del ministerio. Entonces, de algunos colegas, tal vez por su especialidad o por su subespecialidad, eran bastante necesarios para los hospitales, oncólogos, hepatobiliares, los mismos anestesiólogos, que son muy importantes, porque ellos atienden y trabajan con casi todas las especialidades quirúrgicas. Entonces, ellos habían logrado conservar su trabajo, pero ahora con la nueva carta que se hizo pública, están pasando la cuenta ahorita. y afectan directamente a los colegas, pero afectan indirectamente a toda la población. Y eso no lo ven ellos. O lo ven y no les importa. Doctor, tras su renuncia, usted se ha dedicado a ofrecer consultas médicas privadas a domicilio. ¿Cuál es la situación de los pacientes? ¿Es una opción para ellos visitar los hospitales públicos del país? ¿Usted qué les recomienda? La mayor parte de la población es consciente y están prefiriendo tratarse en casa. O sea, rehúen a los hospitales a menos que sea la última opción. En algunos casos, he visto pacientes personalmente que dicen que si van al hospital, como ya están las noticias, la cantidad de fallecidos diarios en los hospitales, de que prefieren que el desenlace sea en su casa, con su familia y no en el hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!